Esta pareja está conformada por dos luchadores jóvenes hace no mucho que hicieron su debut aquí mismo en el gimnasio del contraláctico. En primera instancia les presentamos a ¡Croix! Y él viene acompañado por otro joven que acaba de hacer su debut hace unos cuantos meses con ustedes ¡Nadurá! Por el rato de los técnicos En primera instancia les presentamos a ¡Fly! 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 Que esa tarde hace pareja con ... ¡Dóguro! ¡Fly! ¡Fly! Por el bando técnico... ¡Fly! ¡Fly! Viene acompañado por Clarinete Como referir, Mr. Kong Comenzamos con la primera Primera caída Es que me quedo siempre No, me quedo siempre Gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Otra! 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 ¡Es un pichote doble! ¡Otra, señor! ¡Tú también es un pichote! ¡No! 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 ¡Otra! 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 ¡No! ¡Esta es el pichote! ¡Es un pichote! ¡E לurritado! ¡Arribие de Rifa! ¡Rida! ¡Esto da, ese pichote doble! ¡A ver! ¿Una vez llegó el pichote doble? ¡Y que es? ¡Es duve! ¡Es duve! No, 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 no. ¡Otra! 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 ¡Otra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Más, papá! ¡Más! ¡Tú! ¡Más, papá! ¡Más, papá! ¡No, eso fue el leyendo! ¡Sí se vuelve! 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 ¡ORA entrepreneurs! ¡Arletixa! ¡Arletixa, arletixa! ¡Arletixa, arletixa! ¡Arletixa, arletixa! ¡Otra, otra, otra! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Tu! ¡Y hay más que eres uno! La punta sola de la mandas de altopía, sube las cadenas se mueven. ¡Uno, tres! ¡Uno, uno, uno! ¡Uno, tres! ¡Machina, reloj bajo! ¡Uno! ¡Uno, tres! ¿Eso qué? ¿Pichero bris? ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es un rato, cabrón! ¡Eso es un rato! ¡Eso es un rato! Comenzamos la segunda caída. Ya les voy a romper la tierra. ¡Gracias! ¡Que caigan, vamos! ¡Se caigan lo mejor! 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 ¡No puede! ¡Eso es un rato, cabrón! ¡Eso es un rato! ¡Eso es un rato! ¡Eso es un rato! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Tres votos! ¡Tres votos! ¡Tres votos! ¡Tres votos! ¡Tres votos! ¡Tres votos! Comenzamos la tercera caída. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Yo también? ¿Aplausos! ¿Se puede? ¡Sí se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Ganadores de esta tercera y definitiva caída ¡El Vato de los Rudos! ¡Claite! ¡Y Zambra! ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 ¡Cállate el público! ¡La revancha! ¡Revancha! ¡Revancha! A ver, carinete No sé qué haces con esta pinche lombriz Si tú eras rudo, cabrón ¿Te quejas de que te ganamos sucio? Este cabrón igual lo fue a mi pareja ¿Se caigan o qué? ¡San putos! ¡San putos! ¡San putos! ¡Y los niños están! ¡Revancha! ¡Y los niños están! ¡Revancha! ¡San putos! ¡San putos! ¡San putos! ¡San putos! Si quieren la revancha, está bueno Pueden fecha cabrón Tú cállate, pinche lombriz A ti siempre te he ganado Siempre te he ganado, cabrón Y la gente ha visto ¡San putos! ¡Ey! ¡Creditos! Hablo, perro Esa es la segunda vez que me ganas por los malos, perro Así que yo quiero una revancha Y es más, sin el referee, Mr. Kohn ¿Quieres ganar por las malas? Ganamos por las malas, perro Para dentro de 15 Dentro de 15 Tú y tu pinche devora Digo, dábora ¡Débora, débora, débora! ¡Débora, débora! ¡Quieres miedo! ¡Quieres miedo! ¡Quieres miedo! ¡Quieres miedo! y el acompañado son del kit Parales A continuación les presentamos ¡Al barrio de los niños! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ganadores de esta primera caída, el Barco de los Ríos, al consagrado, Gibrón Fuentes. ¡Vamos! 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 Comenzamos la segunda caída. ¡Métete! ¡Métete! ¡Sácalo! 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 ¡Uno! ¡Uno! ¡Sácalo! 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 ¡Mira! ¡Mirio, grano, torres! ¡Soy dando la patria! ¡Mirio! ¡Mirio! ¡Mira! 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 ¡Sácalo! ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¡Sácalo, bienvenido de uno a dos! ¡Vin segundos! ¡Vamos! 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 ¡Estamos muy bienvenido! ¡Vamos, Tony! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuego! 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 Comenzamos la tercera caída. ¡Fuego! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Como referí, el Coralillo. ¡Que arriba los muros, chicas! ¡Y charan! ¡Óyeme! ¡Hola, profesor! ¡Ya vamos a pelear! Es la bocina, es la bocina, es la bocina. Las reglas de este encuentro en Bullterry Match es a quien toque las cuatro esquinas primero es el vencedor de esta contienda. El primero en tocar las cuatro esquinas es el vencedor de esta contienda. ¡Pero hablando técnico! ¡Les presentamos a... ¡Nucleo Extreme! ¡Extreme! ¡Por el rato de los rubos! ¡El Curita! ¡Del Diablo! ¡Como referí, el Coralillo! ¡Aplausos, chicas! ¡Ayuda, chicas! ¡Nucleo, ruta! ¡Ah, no sé la caída! ¡Nucleo, ruta! ¡Nucleo, ruta! ¡Vamos, Curita! ¡Dá todos, coño, los bravos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Párate, Murita! ¡Párate, Murita! ¡Párate, Murita! ¡Vamos, Murita! ¡Ya no es tarde! ¡Venga, mano! ¡Murita, mano! ¡Vamos, Murita! ¡Vamos, Murita! ¡Déjame en la boca! ¡Vátenla, junta de la nube! ¡Lunca! 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 ¡Ven very muchachos! ¡Púrrica! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jurita! 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 ¡Jur ¡Ruta! ¡Ruta! ¡Lleva para tu madre! ¡Lleva para tu madre! ¡Ruta! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Rubes! 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 ¡No se ve! ¡Ay! ¡Yo también soy niña! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Mamá, oscurita! ¡Párate, oscurita! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Vamos, puritas! ¡Duro! 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 ¡Duro ¡Jurita, jurita, jurita! ¡Jurita, jurita, jurita! ¡Y apátenla, amadazo! ¡Rápido, turista! ¡Corre, carnal! ¡Corre! 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 ¡Mátenlo, tibucita! ¡Mátenla, amadazo! ¡Échale, lechor! ¡Échale! ¡Vamos, turista! ¡Échale, los fríos, turista! ¡Vamos, turista! ¡Vamos, turista! ¡Vamos, turista! ¡Échale, los fríos! ¡HHHH! ¡Rápido, álcool! ¡Échale, los fríos! ¡Vamos! ¡Échale todos los fríos, turista! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nucleón! Te lo dije cabrón Todo por haber traicionado al bando rudo Tú quisiste esta lucha de encadenados La tuviste Pero ahora No quiero una lucha de encadenados Ni mano a mano Sino que Quiero una lucha De máscara contra máscara Y hoy Te diste cuenta Que este chamaco Como lo llamaste Un chamaco verde La función pasada Hoy te dio en la madre Así hayas tenido la trayectoria que hayas tenido Te hayas enfrentado con las estrellas Hoy Te di en la madre cabrón Antes que nada Gracias por haber venido Feliz Día de Reyes A todos los niños Mira la curita ¿Está bien? Te reconozco Hoy fue tu día de suerte Pero está bien Si la gente quiere Máscara contra máscara Yo los obedezco Porque nosotros vivimos De ellos Y para ellos Si la gente quiere Máscara contra máscara Adelante Claro que sí ¿Cómo no? ¿Quieren máscara contra máscara? ¡Sí! Está bien curita Te reconozco Eres un joven Cuando yo empecé Igual La juventud Me deseo De triunfar En este difícil deporte Pero está bien A la hora El día Que tú quieras Día Fecha Y hora Lugar Que tú quieras Estoy a tu disposición Claramente Tú lo has dicho Cuando yo quiera Pero ¿Por qué no? Vamos arreglando Con el promotor La fecha que nos coloque Para devolverte A partir Tu madre nuclear Y arriba Los ríos China Curita 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 Atento Atento a todos los niños Con sus boletos Porque se va a realizar Una rifa De distintos Productos Que nos trajeron Algunos de los Luchadores Que van a estar presentes De estos De estos